Aquí seguimos en la inmortad de Caudete 25 kilómetros, solamente nos faltan 40 Vamos a bajar aquí por esta casita ¡Piedra! Voltaremos, qué bonito sendero Los actos son fríos ¡Piedra! 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 Voy a montarte rápido Ya, no we have anymore That's the goby knife tool It's a goby knife tool Ya, we got one participantes, hemos visto como recogía la cadena, se da partido ahí y bueno, hasta aquí los amigos de comunidad biker, aquí seguimos con 33 kilómetros, en la mitad del recorrido, en caudete, haciendo lo que es la inmortal, vamos que el nombre se la trae, y aquí vamos amigos de comunidad biker, estamos cercándonos a pueblo venga 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 v eso parece que está empinado aquí tenemos una rampa buena quiere salir en el vídeo ahí lo lleva no pasa tampoco, a eso estamos puestos todos no quieres cambiar, a mediano amigos de Comunitabike, pues aquí estamos seguimos con la inmortal todo eso, como si fuese a la antigua nada hemos parado un avitallamiento a rellenar el bidón venga vamos quedamos rellenados por cierto con Winby producto base de agua de mes muy bueno yo lo he probado bueno y ahora seguimos por aquí parece harina de otro saco wow wow ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Aquí parece que hay tapón. Venga, pues esto siempre viene bien para relajar los músculos. Ahora aquí relajamos un poco, estamos en un cigarro. Vamos subiendo. ¡Venga arriba! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Eso sube, eso no es nada. Está limpio, no tiene piedras ni nada. Me cago en todo lo que se mueve. Esto... ¡Perdone! Esto sí, estoy subiendo con tu leche. Si no lo puya. Está ahí. Está aquí con inercia. ¡Vamos! 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 ya no me siento muy bonita ya no me siento muy bien ya no me siento muy bien sí sí menos que estar terreno apretado que si no lo bueno que tiene que ser la inmortal que no se muere nadie joder dios mira que cuando está le pilla uno a la mañana torpe y 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